Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente a Promperú por la invitación a los miércoles del exportador y un fraterno saludo a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo el día de hoy. El tema que vamos a revisar hoy es logística para la agroexportación. Donde conoceremos el principio fundamental de un buen despacho, tanto desde el punto de vista aduanero como desde el punto de vista de la carga internacional. Revisaremos también los aspectos no solo del transporte, sino también los aspectos aduaneros. Revisaremos también los temas de envases, de embalajes, y obviamente de estos socios estratégicos tan importantes para una buena logística, que son los operadores de comercio exterior. Es importante que entendamos a manera de introducción que la agroexportación es un rubro, por así decirlo, en crecimiento dentro de las exportaciones peruanas hacia el mundo. Y sobre todo, cuando hablamos de la agroexportación de productos con valor agregado. Aquellos que no solamente van, por decirlo de alguna manera, de la chacra al contenedor, sino que tienen un proceso, un envasado, una fusión, que proponen cosas nuevas, y esos forman parte de esta gran bolsa llamada los productos no tradicionales, que son los que, si regresamos la estadística de los últimos años, son los que van creciendo cada vez más. Entonces, sirva este tema de la logística para seguir alentando al empresario, al emprendedor, agroexportador, a continuar colocando los diversos productos que nuestra vastísima y riquísima tierra peruana nos da, y sobre todo con valor agregado, para poder ser mucho más competitivos. Bien, como ya lo había dicho hace algún momento, estos son los puntos que vamos a ver hoy. Veremos algunos aspectos generales de la logística, luego hablaremos propiamente del concepto de exportación, la documentación necesaria, los envases y embalajes necesarios también, y los operadores logísticos. Entremos entonces en materia. Cuando nosotros hablamos de logística internacional, siempre tenemos que partir por un principio fundamental, y esto es independiente de que el tema de hoy sea la agroexportación, o estemos hablando de cualquier otro rubro. El principio fundamental de la logística internacional siempre va a ser que las mercancías lleguen bien y lleguen a tiempo. Y esto es lo que pondrá a las empresas agroexportadoras en competencia. Este principio fundamental que estamos viendo en pantalla es el que pondrá a nuestras agroexportaciones, a nuestras empresas agroexportadoras, cada vez en más mercados. La capacidad que tengamos de demostrarle en hechos concretos, es decir, al momento de la entrega a nuestros clientes internacionales, que podemos entregar en los tiempos pactados y podemos entregar en condiciones óptimas. Nosotros, como agroexportadores, no podemos esperar que nos llegue un cliente con un contrato donde alguna de las cláusulas penalice los días de retraso o penalice el mal estado de la mercancía para recién reflexionar en esto. No debemos de llegar a eso. Desde nuestro primer envío, es más, desde las muestras comerciales, nosotros tenemos que demostrar en hechos concretos, y esto gracias a la logística, a nuestros clientes internacionales, que podemos entregar las mercancías bien y a tiempo. Esto va a hacer que nosotros podamos fidelizar a nuestros compradores, y esto va a hacer que podamos llegar también cada vez a más mercados. Entonces, recuerden bien esto, principio fundamental. Las mercancías deben llegar a tiempo y deben llegar en buenas condiciones. sigamos reflexionando un poquito en este principio fundamental de la logística. fíjense, aquí estamos planteando una pregunta en la lámina que estamos observando. ¿Quién confía primero? Muchas veces, nosotros como exportadores, como vendedores, somos algo egoístas al pensar en el negocio, porque andamos de repente muy preocupados en saber si el comprador nos va a pagar. Pero también del otro lado debes entender que está el comprador preguntándose si tú le vas a enviar los productos, y si se los envías y se los vas a llevar bien. Entonces, lo que quiero sustentar en este momento es que entendamos que el primero de ambos que inicia el camino de la confianza, el que confía primero es el comprador. Fíjate, si nosotros hiciéramos la siguiente pregunta, ¿cuál fue el paso previo a que el comprador te confirme que le envíes un primer contenedor de paltas, por ejemplo? Vamos a suponer que es una primera venta y ya llegó el mail de confirmación del comprador diciéndonos despáchame el primer contenedor. Creo que ese es un mensaje que a todos nos pondría contentos. Pero tratemos de retroceder un poco el tiempo. ¿Qué pasó antes de cerrar ese primer negocio? Antes de cerrar ese primer negocio, yo he mandado una muestra comercial. Si seguimos con el ejemplo de las paltas, podemos decir entonces que antes de enviar el contenedor, que ya es propiamente la venta o la exportación, un tiempo antes envíe una muestra. ¿Cuánto nos imaginamos de la muestra o cómo nos imaginamos la muestra? Imagínate una caja con 24 o 30 unidades de estas paltas. Y entonces ahí tú te das cuenta que entre líneas, dentro de esa confirmación del cliente de que le mandes el primer contenedor de una manera tácita, el cliente te está diciendo yo confío que todas las paltas que entran en un contenedor van a llegar con la misma calidad y en el mismo estado que esa pequeña muestra que me enviaste. Cuando un comprador nos confirma una orden, en realidad entre líneas nos está diciendo que confía. Que esa orden, que obviamente supone un volumen grande o mediano, va a llegar en las mismas condiciones que la muestra. Entonces, en realidad es el cliente el que apuesta primero en este juego de los negocios por la confianza. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros como exportadores? A nosotros como exportadores nos toca hacer la parte de entregar las mercancías como deben de ser entregadas. Recuerda que aquí hay un proceso bastante de feedback entre el área que hace la comercialización del producto y el área logística que lo va a despachar. Entonces, también es importante para cumplir este concepto de llegar bien y llegar a tiempo que si de repente en tu empresa existe una persona que se encarga de cerrar las ventas y una persona que se encarga de hacer la logística, debe haber un feedback entre ellos. Para que aquel que hace el negocio no prometa condiciones de temperatura, tiempos de entrega o embalajes que no sean factibles y el logístico sepa todas las condiciones del contrato o de la negociación que sea hecho para que pueda concretar en la entrega todo lo que en el contrato o en la orden de compra se dijo. De otra forma, como lo podríamos ver, la parte comercial promete cosas y la logística lo cumple. Y donde más nos va a apreciar el cliente internacional es cuando vemos en hechos concretos que se ha cumplido con todas las condiciones. Continuamos entonces. Entonces, recordemos, llegar bien y llegar a tiempo. Para que las mercancías lleguen a tiempo, debemos entender primero el concepto de la exportación definitiva y profundizar muy bien de qué se trata. Fíjate, vamos a ponernos o a recordar el artículo 60 del decreto legislativo 1053 de la Ley General de Aduanas que nos va a ayudar a entender mejor por qué es tan importante una correcta logística. Fíjate, en la definición de exportación definitiva, y aquí está subrayado con rojo, he colocado, o bueno, simplemente he transcrito lo que dice la ley, que se exporta para que el producto sea consumido definitivamente en el exterior. Para que el producto sea consumido definitivamente en el exterior. O sea, este régimen de exportación definitiva se ha creado para que el producto salga del país y no regrese. Sin embargo, te invito a que veamos en paralelo el artículo 51 de la ley que nos habla de otro régimen, que es la reimportación en el mismo Estado. Y en el régimen de la reimportación en el mismo Estado, si ves las últimas líneas sombreadas también con rojo, nos dice que cuando se reimporta un producto, se pierden los beneficios que hubiera otorgado la exportación. Entonces, ahora, uniendo estas dos ideas, recordemos el drawback. Y en el tema de agroexportación, el drawback es algo que se puede hacer de una manera bastante sencilla. ¿Por qué? Porque la normativa del drawback nos dice que nosotros basta con que incorporemos una materia prima importada. Y cuando vemos el concepto de materia prima en el drawback, nos dice que la materia prima puede ser inclusive un envase, una caja para el embalaje, una bolsa. Entonces, se vuelve en realidad sencillo poder hacer drawback. Por ejemplo, si exportamos aceitunas en conserva o en frascos, basta que la tapa sea importada, pague el 100% de los derechos y podamos acogernos a la restitución. Si exportamos de repente orégano, podemos importar los sacos donde va a ir el orégano. Si vamos a exportar de repente aceite de oliva, podemos importar las cajas donde van a ir las botellas. Entonces, es bastante común en la agroexportación poder solicitar el drawback. Y aquí entra la parte importante de la logística. ¿Por qué? Fíjate, la exportación definitiva me está diciendo que se llama definitiva porque el producto va a salir de Perú y se va a consumir definitivamente en Perú. Y por otro lado, la reimportación, que es cuando nos devuelven productos. ¿Y por qué nos devuelven los productos? Porque tienen alguna falla o algún error de producción. La reimportación nos dice que cuando nos devuelven los productos, perdemos también el beneficio. Entonces, imagínate, yo hago una exportación y solicito la restitución de derechos arancelarios o drawback. Y de repente, por una mala logística, los productos terminan llegando a destino en mal estado, descompuestos, rotos. Imagínate toda una gama de incidencias que pueda haber. ¿Qué va a suceder? La reacción natural del cliente internacional va a ser devolverme los productos. Y al devolverme los productos, yo voy a tener que devolver el drawback que había solicitado. Entonces, fíjate cómo una mala logística puede hacer también que este beneficio que tantos agroexportadores toman del estado pueda perderse por una mala logística. Así que reflexionemos en este punto que es bastante importante. Otro punto importante en el tema de la logística por parte de aduanas o del trámite aduanero es entender que nosotros tenemos 30 días para regularizar la DAM de exportación que ha sido provisional y que luego va a pasar del código 40 al 41. Inclusive sé que en horas de la mañana se habló bastante aquí sobre la fiscalización, el control operativo de la exportación definitiva. Pero aquí lo que te quiero decir es que ahora cuando se apruebe el nuevo reglamento de la ley general de aduanas, ya no van a ser 30 días. La potestad de la aduana, la potestad aduanera, puede por un tema de gestión de riesgo suspender hasta tres meses la regularización de tu exportación. Y lo que va a hacer que probablemente estos cobros de drawback puedan tener algún atraso. Así que ojo con ese tema también. ¿Ok? Muy bien. Ahora, yo tengo ya algunos años de experiencia en el rubro logístico, soy empresario del sector logístico y si hago una estadística bastante simple, podría decirles que la mayor cantidad de retrasos en las entregas de productos a los clientes internacionales suceden porque no tenemos completo o desconocemos el tema documentario de la exportación. Siempre los primeros retrasos en la logística se dan en la mayoría de veces porque no tenemos completo el set de documentos que se necesita para poder hacer la exportación. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Siempre entendiendo que estamos haciendo una venta, que hay una transacción comercial, van a existir dos documentos que siempre vamos a tener que presentar, tanto en la aduana de origen, que sería Perú, como en la aduana de destino. Y estos documentos son la factura comercial y el documento de transporte. Entonces, cada vez que la exportación tenga fines comerciales, siempre voy a tener que emitir una factura y siempre voy a tener que presentar el documento de transporte. La única excepción aquí sería que si, por ejemplo, nosotros hacemos una exportación sin fines comerciales, podemos reemplazar la factura por una declaración jurada de valor. Por ejemplo, vamos a participar en una feria en los Estados Unidos y tenemos miel de abeja, aceite de oliva y maca en polvo para poder exhibir. Si nosotros pensamos en una feria, que es una fuente de publicidad, de promoción de los productos bastante efectiva, nos vamos a dar cuenta que el envío de nuestros productos agro a una feria no obedece a una compra-venta. Literalmente, la empresa exportadora peruana se está enviando a él mismo los productos, así aún están en una feria en los Estados Unidos, por usar este país como ejemplo. Entonces, cuando se hace una feria o cuando vamos a ferias, la exportación no tiene, digamos, los actores normales, que son un exportador en origen y un importador en destino, sino que hacemos una especie de autoenvío. Si es que cabe el término. Y en esos casos, como no estamos vendiendo, podemos reemplazar la factura comercial por una declaración jurada de valor. Entonces, los documentos que siempre van a ser necesarios en origen y en destino serán la factura y el documento de transporte y el reemplazo de la factura por la declaración jurada de valor en el caso de que esta exportación no tenga fines comerciales. Luego, he puesto otro subtítulo que ustedes están observando, documentación de ser el caso. Es decir, documentación que no es obligatoria. Y ahí, por ejemplo, encontramos el certificado de origen. Recuerda que existe la certificación de origen preferencial y la certificación de origen no preferencial. Es decir, si el producto que nosotros vamos a exportar está negociado en un acuerdo comercial con el país de destino, entonces vamos a tener que acompañar, o deberíamos acompañar, porque eso es opcional, deberíamos acompañar nuestro envío del certificado de origen para que el cliente en el otro país pague menos aranceles o en el mejor de los casos no los pague. Pero también, por ejemplo, van a haber situaciones, ojo con esto, en que un cliente te va a exigir un certificado de origen y tú vas a averiguar y vas a decir, oye, pero este producto no está negociado. Es más, con el país al que le estoy vendiendo no tengo un tratado. Pero sin embargo, el cliente me exige el certificado de origen. Lo más probable es que se esté exigiendo o solicitando un certificado de origen no preferencial, porque probablemente hay alguna barrera no arancelaria que tener que pasar en el otro país y el certificado de origen muy probablemente ayude a hacerlo. Entonces, la certificación de origen se va a dar dependiendo si vamos a acogernos a un tratado o hay alguna barrera no arancelaria. Si no hay en ninguna de las dos situaciones, pues se puede hacer un despacho de agroexportación sin certificado de origen, sin ningún problema. Por eso lo he puesto aquí en el grupo de opcionales. Y otro producto que, o perdón, otro documento que también es opcional es el documento por ser mercancía restringida. Muchos de nuestros productos agro, cuando están en estado primario o intermedio, van a necesitar en la mayoría de los casos un certificado fitosanitario emitido por SENASA. Y cuando estos productos agro ya tienen valor agregado, ya están procesados, acondicionados para la venta al por menor, no necesitarán un certificado de SENASA, porque ya no son materia prima ni bien intermedio, pero bastante probable necesiten un certificado de libre venta de exportación, otorgado por DIGESA, que es otra autoridad que regula las mercancías que son restringidas. Ahora, si contrastamos la lámina anterior con el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas, del Decreto Supremo 010, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Este artículo, el artículo 60, te da en sus diferentes incisos la lista de documentos para los regímenes aduaneros que existen. Nosotros vamos a revisar el artículo 60, inciso D, donde nos dicen los documentos que se necesitan para exportar. Y nos dicen que se necesita la declaración aduanera de mercancías, se necesita el documento de transporte y la factura. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que si mi producto agro está en estado primario o intermedio, lo más probable es que necesite un certificado fitosanitario. Sin embargo, estamos viendo que la ley de aduanas no lo dice. Sin embargo, sabemos también que si el producto se va a Estados Unidos, lo más probable es que esté negociado, desgrabado arancelariamente por el acuerdo de promoción comercial, y entonces tengamos que adherir a nuestro set de documentos un certificado de origen. Y aquí la normativa tampoco te lo dice. ¿Por qué? Porque debemos entender que no solo es la administración aduanera la que regula el tema documentario de las exportaciones. Hay también las autoridades competentes paralelas que son los ministerios. Y, por ejemplo, en el tema agro, está regulado por el Ministerio de Agricultura, en algunos casos a través de su organismo llamado CENASA, y en algunos casos de su organismo llamado CERFOR. Y en otros casos regulado por el Ministerio de Salud, a través de DIGESA para los certificados de libre venta. Pero, ¿por qué estos certificados de mercancía restringida no figuran en la norma aduanera? Porque son otras legislaciones paralelas. La legislación del Ministerio de Salud, la legislación del Ministerio de Agricultura. ¿Y por qué tampoco figura aquí que necesitamos un certificado de origen? Porque esa información es administrada por el Mincetur. Entonces, en conclusión, para que nosotros tengamos todo el espectro de documentos que necesitamos para exportar, y que esto no sea un motivo de retraso de nuestras exportaciones, debemos de tener el manejo legal de aduanas, o la administración aduanera, el manejo legal del Ministerio de Agricultura, propiamente involucrado en nuestros productos, o del Ministerio de Salud, a través de DIGESA, propiamente también involucrada en nuestros productos. Y también poder manejar los acuerdos comerciales de nuestros mercados meta, ¿no? Para cerrar la idea, es como que, por ejemplo, te dijera, si tú me invitas un día a tu oficina, y tú me comentas que tú estás exportando productos agro a los Estados Unidos y a la Unión Europea, entonces lo mínimo que yo debería encontrar en tu despacho es la ley general de aduanas, los libros del acuerdo de promoción con la Unión Europea y con los Estados Unidos, y las normas legales de la autoridad que regula tu mercancía restringida. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos todo ese manejo legal. No todos los documentos se van a dar dentro de la normativa aduanera. O sea, necesitamos entender que hay otras autoridades en el medio de las cuales también debemos de manejar todo lo que ellos nos dicen en sus bases legales y que se va a traducir en los documentos que vamos a necesitar para poder exportar. Otro punto interesante también de la documentación es entender que cuando nosotros hacemos trayectos del producto, es decir, ya la distribución física internacional del producto, lo hacemos desde nuestro puerto de origen a un puerto en destino, es muy probable que dentro de la ruta haya algún puerto intermedio y por ende algún país intermedio. Y debemos entender que algunos de esos países intermedios piden para inspección a nuestras mercancías. Entonces, en algunos casos, no vamos a tener que preparar solamente el set de documentos para como lo necesitan en origen y en destino, sino también para como se necesita en el país de tránsito de ser el caso, ¿no? Y cómo saber con certeza este tema, en ese punto te tienes que apoyar bastante de tu operador logístico, operador del que hablaremos un poquito más adelante. Otro punto importante en el tema de la documentación es entender que las exigencias de la aduana no son las mismas exigencias del transporte internacional. Es decir, puede darse el caso, y de repente les ha pasado alguna vez, yo en mi experiencia he visto casos que se han dado así, que tú tengas el levante de aduanas, es decir, canal naranja, sabemos que el canal naranja en la exportación deja expedita la mercancía para embarcar. Entonces, hemos obtenido el canal naranja en aduanas o de repente salió canal rojo, pero pasamos con éxito, superamos con éxito el aforo físico y resulta que no pudimos embarcar. Pero, ¿por qué? Si teníamos ya todo listo y la aduana nos había dado el ok para salir, ¿por qué no pudimos embarcar? Porque de repente la mercancía estaba mal embalada. O de repente, porque faltaba algún documento que te había exigido la naviera o la aerolínea. Entonces, si esto te ha sucedido alguna vez, y aquí lo estamos conversando para que si no te ha sucedido, no te suceda nunca, debemos entender que la aduana es un universo y el transporte internacional es otro. Y yo tengo que cumplir las exigencias de la aduana y cumplir también las exigencias del transporte internacional. Te vuelvo a hacer recordar que tú puedes obtener el levante de la administración aduanera para que tu mercancía pase a ser embarcada, pero si no estás en regla con el medio de transporte, ese medio de transporte no va a subir tu mercancía al avión o al barco. Así que es muy importante estar bien con esos dos universos. Y son universos, por así decirlo, abro comillas para ello, son universos que piensan distinto y solamente viendo este recuadro en la pantalla lo vamos a poder entender. Para la aduana, una mercancía es libre, restringida o prohibida. No hay más. Libre, restringida o prohibida. Libre significa que puede salir solo con factura y documento de transporte, restringida, que necesita un permiso adicional y prohibida, su mismo nombre lo dice, definitivamente no se puede despachar. Entonces, en realidad, si te das cuenta, la aduana ejerce este valor básicamente en los documentos que se necesitan para poder salir del país. En cambio, el transporte internacional lo ve de otra manera. Para el transporte internacional, las mercancías pueden ser carga general, pueden ser perecibles, pueden ser valoradas, pueden ser frágiles, pueden ser peligrosas. Entonces, el transporte internacional, más que ver la parte documentaria, como sí lo ve la aduana, el transporte internacional, lo que más ve es que el producto se conserve en óptimas condiciones en su traslado. O sea, ve el bien llevar de la mercancía. A la aduana no le va a interesar o no es menester de la aduana si el producto va a llevar hielo seco, va a llevar gel pack, si está bien embalado o no está bien embalado. No son competencias de la aduana. Para la aduana el tema es, ¿tienes todos los documentos exigibles por la ley? Vamos. Si no los tienes, tienes que regularizarlo. Mientras que el transporte internacional sí ve todo el tema de la conservación. En referencia a los productos agro, estos se pueden colocar normalmente dentro de esta clasificación en productos de carga general perecibles y algunos casos peligrosos. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, de repente podríamos pensar, pero si los productos agro son productos comestibles, ¿cómo van a ser carga general? Sí lo pueden ser. Recuerda que el concepto carga general significa que el producto se puede transportar sin la necesidad de tener una temperatura especial. Es decir, pueden ir en los contenedores de carga seca o pueden ir en la bodega del avión sin necesidad de estar controlando su temperatura. Eso es lo que llamamos carga general. Y, por ejemplo, no sé, si hablamos del aceite de oliva, por ejemplo, si hablamos de los espárragos en conserva, si hablamos de las aceitunas en conserva, si hablamos de las harinas, por ejemplo, de maca, de cañigua, de lúcuma, todos ellos son ejemplos de carga general, porque ninguno de ellos necesita una refrigeración para poderse conservar. Es más, todos esos productos que he citado, si tú te vas a un supermercado en este momento, los vas a encontrar en las góndolas normales, no en refrigeradoras. Porque, por ejemplo, la aceituna en conserva, justamente el preservante que tiene, la mantiene en estado óptimo. Las harinas no necesitan refrigeración, se mantienen tal cual. Entonces, podemos encontrar en el mundo agroexportador diferentes ejemplos de productos que son carga general, que no necesitan temperaturas especiales. Pero también tenemos de los productos perecibles. Ahora, si vamos al estricto concepto de que es una mercancía perecible, o sea, si nos aferramos al diccionario para ver qué es una mercancía perecible, vamos a encontrar que, por ejemplo, la harina de maca, la harina de lúcuma, finalmente son mercancías perecibles porque tienen una fecha de vencimiento. El aceite de oliva, el espárrago en frasco, la aceituna en frasco, también tienen fecha de vencimiento. Por supuesto que sí. Entonces, si todos estos productos que acabamos de decir que son carga general tienen fecha de vencimiento, ¿por qué no los llamamos perecibles para la logística? Por una razón muy sencilla. Una harina de maca vence al año, al año y medio. Lo mismo los aceites, lo mismo los productos o frutos enfrascados o en conserva. Y obviamente ningún tránsito internacional dura un año o un año y medio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en carga general son aquellos productos agro que finalmente son perecederos, sí, pero su tiempo de caducidad es mucho mayor, mucho más amplio que el tiempo de tránsito para poder entregar. En cambio, para la logística, los productos puntualmente perecibles son aquellos que sí tienen un tiempo corto de vida antes de empezar a descomponerse, a malograrse y necesitan otro tipo de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de productos cárnicos o hablamos de cierto tipo de verduras o frutas, probablemente tengamos que enviarlas refrigeradas o congeladas. Cuando hablamos de refrigeración, estamos hablando de conservar la temperatura por encima de cero y congelado, obviamente en temperaturas negativas, ¿no? Donde también nos vienen a ayudar, por ejemplo, el hielo seco que ayuda a conservar la mercancía o también el gel pack. Siempre es bueno, si es tu caso de productos perecibles que necesiten el acompañamiento del hielo seco o gel pack, siempre va a ser recomendable que tengas proveedores de ambos. ¿Por qué? Porque el hielo seco es considerado mercancía peligrosa porque es gas de nitrógeno. Por eso el hielo seco es bueno para la logística porque no es agua solidificada como el hielo normal, sino que es un gas que ha sido solidificado, pero que tiene riesgos en el transporte. Y hay muchos medios de transporte, sobre todo aerolíneas, que no transportan hielo seco. Sobre todo las aerolíneas de bandera americana no transportan hielo seco. Entonces, es bueno también que tengas siempre como plan B el gel pack, que es este gel refrigerante que también ayuda a conservar en temperatura baja el producto. Siempre es bueno mirar ambos porque probablemente te topes con alguna línea de transporte que no te acepta el hielo seco por los motivos que ya te he expuesto. Y en la gama de productos agro, por ejemplo, podemos encontrar también productos catalogados, no como general, no como pereciles, pero sí como mercancía peligrosa. Existe, por ejemplo, un producto llamado la raíz de rotenona, que es un pesticida natural que crece sobre todo en la selva de Perú y esta raíz de rotenona es tóxica por naturaleza. Entonces, todo producto que tiene toxicidad está clasificado dentro de las mercancías peligrosas y requiere un manejo diferenciado. Entonces, en un gran número, normalmente, tu producto agro va a ser o general o perecible. Si es general, no necesita ninguna temperatura diferente a la normal, puede ir en la bodega del avión sin ningún problema, puede ir consolidado marítimo sin ningún problema, puede ir en full container marítimo sin ningún problema también. El tema es cuando es perecible, porque, por ejemplo, si hablamos de transporte marítimo, no existe la consolidación marítima o el famoso LCL no existe para mercancías que necesitan temperatura. Entonces, ahí, tus condiciones de venta son extremas. Si tu producto necesita refrigeración o lo exportarás vía aérea o exportarás full containers en contenedores RIFER, pero no tendrás este punto medio de la consolidación que sí podrías tener con la cara general. Así que, hay que considerar ese punto también que finalmente termina condicionando las unidades de venta que vamos a llevar para el mercado. Siempre hemos sostenido la tesis de llegar a tiempo y de llegar en buenas condiciones. Y llegar en buenas condiciones tiene un factor muy determinante en el embalaje que nosotros vayamos a utilizar. Los embalajes son de una gama bastante amplia, ¿no? podemos usar sacos, cajas de cartón, podemos usar bidones, los bidones por ejemplo se usan mucho cuando exportamos aceituna granel, las cajas de madera se utilizan mucho cuando exportamos botellas de vidrio, los sacos para productos en granos, las cajas de cartón para también poner dentro bolsa, productos embolsados o productos enfrascados o embotellados, en fin. Tenemos una serie diversa de embalajes, pero recuerda aquí dos cosas muy importantes. La primera, cuando nosotros utilicemos embalajes de madera que lo más típico en el mundo agro es utilizar palets de madera para unitarizar la carga como por ejemplo vemos en los sacos que están en la imagen o de repente vamos a utilizar cajas o jabas de madera cuando estamos llevando de repente piscos aceites en botella de vidrio siempre vamos a utilizar madera también para proteger es importante entender que esta madera debe ser tratada que esta madera debe de tener un sello de tratamiento térmico este sello de tratamiento térmico garantiza que esta madera con la que se ha hecho este embalaje ha entrado a un horno a unas temperaturas altísimas que ya lo ha dejado libre de cualquier tipo de plaga porque recuerda que estas palets van a dar la vuelta al mundo literalmente lo que va a suceder es que si nosotros no hacemos caso a esto y embalamos usando madera no tratada cuando nos presentemos con la carga al depósito temporal el depósito temporal no nos va a permitir el ingreso de la mercancía y ahí ya estamos teniendo retrasos imagínate que has estado tres o cuatro horas paletizando carga en tu local y llegas al depósito temporal del puerto del aeropuerto a las cuatro de la tarde y no te reciben la mercancía por carecer del sello de tratamiento térmico en realidad todo ese día fue perdido y probablemente lo más probable en realidad es que ese día de retraso se transmita o se replique en retraso de entrega al cliente y hemos sostenido desde un inicio de esta charla que para ser competitivos y fidelizar clientes hay que entregar bien y hay que entregar a tiempo otra buena noticia que te quiero dar en el tema de los embalajes es que por ejemplo tú puedes para temas de embalaje de cajas de cartón puedes utilizar cajas de cartón de segunda mano probablemente tus presupuestos o tus primeros proyectos no den como para tener las cajas de embalaje propias pero puedes buscar en Lima proveedores de cajas de segunda mano que obviamente que estén resistentes y demás aquí en la ciudad hay bastantes proveedores de ellas proveedores formales que inclusive te dan factura y puedes luego recuperar impuesto ahí con el IGB así que también lo puedes hacer recuerda esos dos puntos en relación al embalaje de madera y a las cajas de cartón siempre va a ser importante en el tema del embalaje la unitarización y que es la unitarización la unitarización la vamos a entender como volver muchos bultos la menor cantidad de bultos posibles imagínate que yo voy a preparar un despacho de sacos de quinoa y me han hecho un pedido de 80 sacos de quinoa para exportar lo mejor que tú puedes hacer es unitarizar es decir pasar del nivel primario de embalaje que serían los sacos a un nivel secundario que sería colocar todos los sacos en un pallet para volver solamente los 80 bultos convertirlos en dos bultos y eso es lo que el gráfico te está enseñando los 80 sacos que son 80 bultos se han convertido finalmente en solamente dos bultos y obviamente para la logística va a ser mucho más sencillo manipular dos bultos que 80 siempre tratemos en la medida de lo posible paletizar y por qué uso el término en la medida de lo posible porque por ejemplo en el tema marítimo no hay mayor problema siempre se puede entregar carga paletizada pero en el tema aéreo puede que nos toque alguna ruta o alguna aerolínea que tenga aviones pequeños y la carga no se pueda paletizar sino que tenga que entregarse solamente suelta por eso digo en la medida de lo posible pero en el 95% de los casos siempre vamos a poder paletizar aquí tengo otro ejemplo de repente quieres exportar aceites o cualquier otro producto agro en frascos de vidrio y entonces no nos quedemos en el nivel secundario del embalaje es decir imagínate que te piden de este aceite que vemos te hacen un pedido de 100 cajas la idea sería no despachar o manipular las 100 cajas sueltas sino las 100 cajas colocarlas también en un palet como estamos viendo ahí en la puerta del contenedor para una mejor manipulación recordemos que siempre es bueno unitarizar y que es unitarizar volver muchos bultos la menor cantidad de bultos posibles para complementar el tema del embalaje esta acción que nos va a llevar a entregar los productos en buenas condiciones debemos también de rotular o etiquetar por ejemplo una de las etiquetas más usadas en temas agro es la segunda que estamos viendo la de no apilar porque muchas veces nosotros de repente vamos a exportar castañas y las vamos a exportar en carga consolidada es decir en contenedores donde va a ir no solamente mi mercancía sino la de otros exportadores y no queremos que coloquen nada encima de nuestros palets porque ese peso podría quebrar las castañas y obviamente la idea es presentar las castañas enteras y no quebradas entonces podemos poner ahí una etiqueta de no apilable cuando el producto agro se trata de líquidos indispensable poner la flecha hacia arriba para evitar que se volteen las botellas o los envases y podamos tener derrames también sin embargo es importante entender que estas marcas son solamente un signo de advertencia o de alerta para quienes van a manipular durante todo el tránsito la mercancía pero no podemos avalarnos ni ampararnos ni quedarnos tranquilos con etiquetarlo por dentro de los productos tenemos que hacer nuestro trabajo con un buen embalaje ¿ok? y también es recomendable tener embalaje de repuesto por ejemplo tener voy a retroceder aquí estamos viendo por ejemplo unos hilos negros que cruzan los sacos blancos que se llaman zunchos o también los plásticos que se usan para recubrirlos y protegerlos siempre debemos de tener un poquito más de embalaje a la mano porque recuerda que nuestros productos en los almacenes aduaneros pueden pasar control antidrogas pueden pasar inspecciones de cenaza o de serfor pueden pasar también canal rojo entonces todos estos sacos van a tener que ser desarmados para las inspecciones y vueltos a armar entonces es muy importante que tengamos digamos un material de embalaje adicional a la mano encargado a nuestro operador logístico que es el que finalmente va a cerrar los bultos una vez se culminen los aforos ¿no? y bueno ya sabemos que en el tema marítimo los embalajes por naturaleza de unitarización son los contenedores ¿no? y se nos permite a nosotros en la exportación poder arrendar todo un contenedor para nuestras mercancías o solamente un espacio cuando es consolidado esto profundizaremos un poquito más adelante y también existe para el tema agro de frutas de verduras de productos que necesitan ir frescos o algunos congelados como los productos cárnicos tenemos el contenedor RIFER ¿no? que la mayor bondad que tiene es que las temperaturas se pueden personalizar podemos poner la temperatura y los grados de ventilación ideales que tengamos ¿no? esto se le instruye a la naviera a través de una carta de temperatura para saber a qué grados debería de manipularse el único inconveniente de los RIFER por usar el término inconveniente es que no puedes consolidar ¿no? o sea no existen los contenedores RIFER compartidos entonces es muy importante que tú sepas por ejemplo cuánto producto tuve en un RIFER y probablemente eso se vuelva tu unidad mínima de venta ¿no? el aéreo también tiene sus contenedores RIFER que son los Embarotainer ¿no? que también permiten hacer un control de la temperatura bastante similar al del contenedor RIFER ¿no? pero con los Embarotainer hay que tener mucho cuidado porque normalmente estos se piden con bastante anticipación a la aerolínea porque el stock no está en Lima normalmente el stock está en el hub principal de la aerolínea y tienen que traerlos y demás y muchas veces las aerolíneas también cobran penalidades cuando digamos hemos reservado el Embarotainer para una fecha tal de un vuelo determinado y por una u otra cosa no salimos ese día con el vuelo sino al día siguiente entonces hay que tener ahí un poco de cuidado también con este tema todo esto que hemos hablado acerca de la documentación acerca de los embalajes de la conservación de la mercancía va a ser complementado con un proveedor al que nosotros más que proveedor tenemos que verlo como una especie de socio logístico y es el operador vamos a ponerlo en este contexto digamos hoy ha llegado el camión de tu operador logístico a tu local para paletizar los sacos de quinoa teniendo como imagen las fotos anteriores que hemos visto entonces una vez que terminan de paletizarlo y la idea ojo siempre recomendable es paletizar dentro de los camiones eso te evita tener que contratar un montacarga es decir si tú tienes productos que vas a paletizar lo mejor es paletizarlo dentro de los camiones y así evitas paletizarlo en el piso y después como lo levantas al camión paletizar dentro de las unidades una vez que esta unidad móvil cierra el camión prescinta el camión y se va de tu local tú como empresario exportador ya no tienes el control sobre la mercancía tú has endosado encargado amparado el bien llevar de tu mercancía en tu operador logístico entonces es importante que puedas elegir bien a tu operador la oferta dentro de este país en cuanto a operadores logísticos es bastante amplia estoy muy seguro que si tú ya eres un empresario exportador a diario interdiario o semanal recibes la propuesta o la oferta de muchos operadores logísticos eso es así porque aquí en Perú hay bastante oferta como ya lo había dicho antes sin embargo lo importante para que este monitoreo que te queda hacer a través del celular o a través de la computadora a tu operador logístico al que le has encargado el bien llevar de la mercancía para que ese seguimiento sea una bonita experiencia una experiencia que hasta te permita aprender también debemos de saber elegir a nuestros operadores pero no solamente saberlos elegir sino también saber de qué se encarga cada uno de ellos y yo los invito a ustedes empresarios exportadores y a los emprendedores que están iniciando sus proyectos de exportación a que siempre vean a su operador logístico no como un proveedor sino que lo vean como un socio el socio que va a hacer que los productos lleguen bien y lleguen a tiempo y que finalmente tú puedas cobrar por las ventas que estás realizando porque aquí en ningún momento hemos dejado de hablar que esto es un negocio y el objetivo principal de hacer un negocio definitivamente es el lucro ¿ok? muy bien el primer operador que debemos de entender en toda esta cadena es el depósito temporal ¿por qué le vamos a llamar depósito temporal? porque nosotros vamos a ingresar la mercancía a este recinto mientras terminamos de hacer nuestro despacho de aduana ¿cómo funciona el tema? yo antes de ingresar la carga al depósito temporal ya debo de haber numerado mi DAN provisional código 40 por ejemplo mientras a las 8 de la mañana están paletizando mi mercancía aquí en mi local de exportador en paralelo mi agente de aduana puede ir numerando la DAN provisional el tema es que una vez que la carga ya está en el depósito temporal ya debe existir una DAN provisional numerada la cual se puede hacer un día antes o se puede hacer a la primera hora del día mismo que vas a ingresar la mercancía ahora existen diferentes depósitos temporales que seguramente ustedes han oído hablar por ejemplo en el aéreo tenemos Talma tenemos Shoguín en el tema marítimo tenemos Neptunia Villa Soquendo Unimar etcétera entonces la pregunta es ¿cómo sé a qué almacén o a qué depósito temporal va a ir mi mercancía? eso está directamente ligado al medio de transporte que vamos a utilizar las aerolíneas tienen convenios con los depósitos temporales y las líneas navieras también entonces ¿a qué depósito temporal vas a ir? al depósito temporal con el que trabaje la línea de transporte con la que va a salir tu producto fuera del país ese es el depósito temporal con el que vas a trabajar y esto es importante saberlo porque por ejemplo la guía de remisión que va a acompañar el tránsito interno debe tener como punto de llegada este depósito temporal y obviamente nosotros ya sabemos qué línea o naviera o aerolínea vamos a utilizar con varios días de anticipación porque hemos hecho una reserva de espacio o si no lo hemos hecho nosotros la ha hecho nuestro cliente porque nosotros de repente estamos vendiendo en Edward & Fop de hecho nuestro cliente ya nos pasó el booking ya nos pasó la reserva ya sabemos con qué línea se va a montar el producto y a qué depósito es a donde va a ir lo más importante que necesitas saber del depósito temporal es que el depósito temporal tiene la facultad de rechazar el ingreso de tu carga este personal de depósito temporal que está en la balanza del almacén gestionando el ingreso de tu carga sabe que si visualmente la mercancía está mal embalada no la va a dejar ingresar entonces de repente tú tenías cajas de cartón donde estaba tu harina de lúcuma adentro y en realidad todo entraba en seis pallets y tú por ahorrarte dos pallets en lugar de unitarizar todo en seis pallets lo terminaste unitarizando solamente en cuatro y qué ha hecho eso que has apilado de más y qué consecuencias has tenido que las cajas de abajo están rotas o se están hundiendo entonces si el personal de depósito temporal observa esto simplemente va a decir esta mercancía está mal embalada no la vamos a permitir el ingreso y vas a tener que reembalar lo que se traduce en pérdida de tiempo o de repente llevas embalajes de madera sin tratar como hablábamos unos minutos atrás recuerda el depósito temporal tiene la potestad de poder rechazar tu embalaje hagamos buenos embalajes resistentes y presentables visualmente también a fin de evitar este tipo de retrasos otro operador logístico importante que este sí directamente depende de que lo contrate yo en el caso de que haga exportaciones de FOB hacia adelante es el agente de aduana entonces sabemos nosotros que cuando nuestras exportaciones en valor FOB superan los 5 mil dólares necesitamos estamos obligados en realidad por ley a contratar a un agente de aduana cuando el valor es 5 mil o menos tenemos la opción de hacer el trámite de manera personal o de hacerlo a través de la gente de aduana eso ya es una decisión de cada empresa ok pero es importante contratar un agente de aduana cuyo perfil sea pedirte sustento documentario para todo lo que se vaya a declarar porque sabemos que nuestros despachos de exportación pueden ser como lo dice la potestad aduanera fiscalizados antes durante o después entonces es necesario trabajar con un agente de aduanas no solo que enumere rápido las declaraciones sino también que vele porque tú tengas el sustento documentario de todo lo que se va a exportar si las exportaciones agro que vamos a realizar van a ser por la vía aérea el otro operador logístico que debemos de contratar se llama el agente de carga pero antes de hablar del agente de carga es importante entender esto cuando nosotros vamos a hacer una exportación aérea nosotros tenemos como plazo máximo para terminar nuestro despacho de exportación es decir como plazo máximo para obtener el canal naranja o superar con éxito el aforo físico tenemos como plazo máximo seis horas antes del vuelo reservado esto es importantísimo para tu plan de embarque porque siempre que tú hagas un plan de embarque debes de pensar de futuro a presente es decir siempre debes de mirar tu plazo máximo y de ahí retroceder en el tema aéreo siempre que nuestras mercancías estén listas para el embarque cuando hablo listas para el embarque es que ya superaron el tema aduanero seis horas antes del vuelo por ejemplo si nosotros tenemos una reserva de vuelo para hoy a las 23 horas 11 de la noche nosotros tenemos hasta las 5 de la tarde de hoy para haber terminado nuestro proceso aduanero y entregar documentos a la aerolínea para que nos puedan considerar lo que significa por ejemplo que si yo hice mi ingreso al depósito temporal hoy a las 8 de la mañana estoy holgado de tiempo para hacer todo el proceso es decir si mis vuelos son a media noche o ya madrugada puedo empezar a primera hora del día el proceso y estoy bien con los tiempos pero si de repente mi vuelo sale a mediodía quiere decir que el corte es a las 6 de la mañana entonces quiere decir que el día anterior tuve que terminar de hacer todo mi despacho entonces siempre la hora del vuelo es la que le va a dar la tónica a como debemos de movernos y debemos caminar trotar o correr para poder llegar a los plazos el operador logístico determinante en el transporte aéreo se llama agente de carga internacional y el gráfico mismo nos está un poco dibujando la idea el agente de carga internacional es el intermediario entre nosotros y la aerolínea ¿por qué? porque el exportador no tiene negocios directos con la aerolínea el exportador no trata directamente con la aerolínea las tarifas los fletes las negociaciones las condiciones operativas todo es a través del operador llamado el agente de carga internacional el agente de carga internacional es el que va a reservar los espacios de vuelo el que va a fletar la mercancía es el que nos va a dar también el diseño de rutas al inicio decíamos que si las mercancías hacen tránsito pueden pasar inspecciones en los países de tránsito justamente este agente de carga es el que nos va a ayudar a poder llevar con éxito esto ¿no? ¿qué agente de carga es el mejor? el que te da opciones es decir sabemos si pensamos como pasajeros que para llegar a un mismo país tenemos diferentes rutas directas indirectas y diferentes aerolíneas el agente de carga al menos debe darte dos opciones de aerolíneas opción A opción B y decirte pros y contras de la opción A pros y contras de la opción B y compartir juntos la decisión ¿correcto? entonces el agente de carga es el gran artífice del transporte aéreo y tu intermediario con la aerolínea ¿cuándo vas a estar como exportador obligado a contratar a la gente de carga internacional? cuando exportes en los 5 terps que están acompañando esta lámina si tú exportas en CPT SIP o cualquiera de los 5 terps de estamos todavía con la versión 2010 ojo aún no está vigente la 2020 cuando exportes en alguno de los 5 terps que tú estás viendo en pantalla es cuando tu exportador es el que debe contratar a la gente de carga internacional y por ejemplo si tú estás vendiendo en XWork o en FCA tu comprador es el que va a contratar a la gente de carga internacional entonces cuando usted hace una exportación aérea necesita contratar dos operadores logísticos el agente de aduana para los trámites ante la administración aduanera y el agente de carga para el transporte y si no quiere contratar dos operadores pues contrata un operador integral que haga las funciones aduaneras y las funciones de agente de carga en paralelo y que también te puede ayudar en las operaciones complementarias de paletizado de ensunchado de embalaje de acondicionamiento inclusive también de transporte local y una de las características a nivel documentario del transporte aéreo es que la documentación original siempre viaja con la mercancía es decir cuando la carga llega a destino el agente de la aerolínea en destino va a entregarle a tu importador un sobre con la factura que tú has enviado con la guía aérea con los permisos de certificado de origen que has enviado siempre en el transporte aéreo la documentación viaja junto con la carga no olvides que en el status quo del transporte aéreo se calcula el volumen de la carga bajo la fórmula que estás viendo y para qué nos sirve esto porque debemos recordar que el agente de carga te cobrará el flete por el peso físico o por el peso volumen por el mayor de los dos y el peso volumen se halla con la fórmula que estás viendo aquí largo por ancho por alto de centímetros entre seis mil multiplicado por el número de bultos entonces es importante que no en el momento del embarque sino en el momento que haces tu presupuesto es importante que ya sepas que tengas ya una conciencia si el producto paga peso físico o paga peso volumen qué pasa en el transporte marítimo en el transporte marítimo no son seis horas antes de la salida de la nave como en el aéreo definitivamente la logística marítima es más lenta obviamente es más lenta porque se manipulan contenedores hay toda una infraestructura portuaria hay muchos barcos que atender entonces a diferencia del transporte aéreo donde podías tener todo listo hasta seis horas antes del vuelo en el tema marítimo todo el despacho debe estar listo en promedio unos tres días antes de que llegue la nave a Callao a cargar tu contenedor ni siquiera tres días antes de que salga de Callao con destino hacia tus mercados no tres días antes de que llegue a cargar a Callao para continuar con su viaje entonces obviamente en el tema marítimo debemos de trabajar con muchísima más anticipación con muchísima más anticipación ahora en el tema marítimo también existe el agente de carga pero este agente de carga va a tener una función muy importante ¿cuál? fíjate los metros cúbicos que son el cálculo de volumen en el marítimo se hallan multiplicando el largo por el ancho por el alto en metros de la carga vamos a imaginar esos dos sacos de quinoa que veíamos en la fotografía de minutos antes y eso nos han pedido en marítimo si nosotros hacemos un cálculo rápido esos dos sacos de quinoa probablemente nos hagan tres o cuatro metros cúbicos permítanme retroceder mira cuántos metros cúbicos tiene un contenedor de 20 pies tiene 33 metros cúbicos si tú embarcas marítimo una mercancía que tiene cuatro metros cúbicos en un contenedor que tiene 33 metros cúbicos quiere decir que solamente estás ocupando una séptima parte del contenedor más o menos una octava parte del contenedor y no tiene sentido no tendría sentido contratar todo un contenedor para solamente ocupar una octava parte una décima parte entonces cuando nosotros hemos negociado en marítimo productos con volumen que no llega a llenar un contenedor necesitamos contratar un agente de carga internacional experto en consolidación de carga y qué va a hacer ese agente de carga va a juntar mi mercancía con la de otros y cada uno va a pagar solo por el espacio que ocupa pero atención en productos agro esto se puede hacer solo con productos agro que califican como carga general es decir que no necesitan mayor temperatura especial si tu producto necesita viajar fresco refrigerado congelado este tipo de sistema no es para ti ahí te queda o ir por aéreo o ir bajo la modalidad de full container que la vamos a ver en un momento más entonces aquí el esquema de la carga marítima consolidada es bastante parecida al tema aéreo existe un intermediario que es el agente de carga internacional pero en este caso esta gente va a ser intermediario entre el exportador y la naviera la naviera no nos va a atender directamente si tenemos productos que no van a ir en contenedores exclusivos cuando como exportador estoy obligado a contratar a la gente de carga internacional en el marítimo cuando exporto en los 5 teres que estás viendo en la pantalla CFR SIF y los 5 teres D si por ejemplo has cerrado tu venta en network o en FOB el que contrata al agente consolidador es tu comprador ok hay que tener en cuenta bastante eso también y en el marítimo a diferencia del aéreo la la documentación no viaja con la carga la documentación viaja en paralelo y ahí por ejemplo hay una modalidad de documentación muy interesante de repente para evitar mandar los BL por courier y que se extravíen o se retrasen en camino tú le puedes dar la instrucción a tu agente para que los BL originales se impriman en destino y así evitamos el traslado físico de los BL que pudieran tener como incidencia el extravío o un retraso ahora también es importante indicar por ejemplo que si tú tienes mercancía agro no apilable sobre todo cuando presentas productos en botellas o en grano y necesitas ir en consolidado lo que te va a decir el agente de carga es que vas a tener que pagar por la altura del contenedor es decir por ejemplo si tu palet normalmente tiene un metro por un metro veinte y un metro sesenta de altura pero tú necesitas ir en consolidado y asegurarte que nadie va a poner mercancía encima de tu palet entonces el agente de carga te va a decir voy a calcular el volumen no por tu altura real de metros sesenta sino por una altura de dos metros veinte entonces así me estás pagando ese espacio que no voy a llenar para proteger tu mercancía ese mecanismo se puede hacer y la otra modalidad donde si podemos ir directamente con el agente marítimo directamente con la naviera es cuando ya por nuestros cálculos por nuestra negociación por el propio crecimiento del proyecto ya estamos exportando mercancías en contenedores exclusivos para resumir esta parte si nosotros tenemos una exportación aérea contratamos un agente de aduana y contratamos un agente de carga aéreo si tenemos un marítimo LCL contratamos un agente de carga perdón un agente de aduana y un agente de carga experto en consolidación y si es un full container contratamos un agente de aduana y la naviera directamente pero también tenemos la opción de contratar un solo operador que nos haga todo el servicio integral no quiero terminar esta parte sin recordar que es importante también poder asegurar nuestras cargas y por qué razón por la siguiente razón fíjate si tu mercancía sufre un siniestro siendo transportada por una línea naviera tú puedes hacerle reclamo a la línea naviera para que te devuelva el valor del producto siniestrado estás en todo el derecho de hacerlo pero las normas del derecho internacional limitan la responsabilidad de la naviera a 2 dólares 76 por kilo es decir que si la naviera te extropeó 100 kilos de mercancía valorizadas en 10 mil dólares ellos te van a devolver solo 276 dólares y te lo están devolviendo conforme a ley entonces es importante buscar una compañía de seguro para asegurar no el peso sino el valor comercial del producto y lo mismo en el aéreo el aéreo es responsable hasta 26 dólares por kilo entonces te estropean 100 kilos de producto valorizados en 30 mil dólares y solamente te van a devolver por esos 100 kilos 2 mil 624 dólares entonces estos seguros internos que tienen las navieras las aerolíneas o las que están obligados tienen un límite que ve el peso y no el valor y en realidad lo que nosotros aseguramos es el valor de la mercancía y por lo tanto también debemos de buscar una compañía de seguros para poder hacerlo muy bien muchas gracias por la participación hoy por la invitación y bueno debemos tener algunas preguntas si así es Raúl tenemos algunas preguntas de nuestro público han estado bastante activos en tu presentación Susana Cotrina si de repente nos imaginamos dos cajas de 24 unidades van a ir mucho más rápido y más baratas por aéreo porque por marítimo vas a absorber los gastos fijos portuarios e imagínate la idea que le estás vendiendo al cliente el cliente esté en Hamburgo y le vas a mandar una muestra por barco que va a demorar 30 días en llegar o sea la idea es que llegue rápido las muestras en su mayoría deben ir por carga aérea no miremos costo miremos que el envío de una muestra es una inversión ok gracias Piero Sandoval nos pregunta en el caso de carga peligrosa inflamable ¿hay alguna normativa para el uso de los embalajes? claro en el tema aéreo y marítimo en el tema aéreo IATA tiene un manual de embalajes de mercancía peligrosa y la organización marítima internacional AOMI o IMO en inglés también lo tiene entonces por ejemplo los líquidos inflamables que son clase 3 tienen especificaciones de embalaje dentro de estos manuales ¿no? lo primero que tendríamos que ver es el famoso Material Safety Data Sheet u hoja de seguridad para ver el número de UEN y el grado de peligrosidad ok Carlos Castro nos dice voy a enviar muestras sin valor comercial de café tostado molido y en grano envasados a los Estados Unidos y la compañía Aérea me está pidiendo una factura comercial por valor de un dólar ¿hay alguna base legal para usar esa declaración jurada del valor? lo que sucede es que y esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos al inicio del tema documentario o sea las leyes peruanas te permiten salir con declaración jurada desde Perú pero probablemente para ingresar a Estados Unidos la forma de declaración jurada no exista y tenga que ser una factura entonces finalmente la teoría puede ser una declaración jurada pero para satisfacer las reglamentaciones del otro lado te piden una factura yo le recomiendo hacer esa facturación finalmente se le está pidiendo por un valor bastante pequeño que no va a tener ningún costo alto en el tema tributario no la recomendación hacer la factura ok Stephanie Vilca nos pregunta puede mi operador respecto al mercado puede mi operador logístico indicarme el mercado que me corresponde de acuerdo a mi producto o es básicamente responsabilidad del exportador puede repetir por favor la primera parte si respecto al mercado puede mi operador logístico indicarme el mercado que le corresponde al producto o es responsabilidad del exportador en la teoría es responsabilidad del exportador conocer sus marcados sin embargo dentro de la ponencia dijimos mira al operador como un socio entonces quédate con el operador que te ayude que te enseñe que te asesore que vaya más allá compartan la decisión para dejar clara esa respuesta en la teoría el exportador tiene que ser responsable de todo el mercado pero sin embargo si somos exportadoras que nos estamos indiciando debemos buscar un operador que nos acompañe y nos ayude en ese sentido ok nuevamente Stephanie realiza otra pregunta y nos dice ¿existe alguna entidad que certifique mi envase y embalaje? una entidad que lo certifique para temas de mercancía peligrosa sí cuando nos piden embalaje reglamentario tiene que estar certificado por el IATA pero después no hay ninguna regulación en Perú para certificar el embalaje salvo que el cliente internacional como condición de compra te diga necesito que alguien califique tus embalajes y si tengas que buscar alguien que lo certifique pero no lo estás haciendo por un tema legal sino para satisfacer al cliente ok Jocelyn Delgado nos pregunta ¿todos los productos peligrosos deben ser embalados en embalajes con denominación UN? no todo porque existen unas cantidades exceptuadas que no necesitan de embalaje UN y en el libro de mercancías peligrosas nos dice qué tipo de productos y qué cantidad pueden ir en embalajes no reglamentados ok gracias por sus preguntas muchas gracias a ProPerú por la invitación espero que nos estemos encontrando próximamente les dejo ahí mis datos de contacto para poder también seguirnos en redes muchísimas gracias Dios los bendiga grandemente nos estamos viendo gracias 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 Gracias.